Bueno, esto no pasó inadvertido para la gente de nuestra ciudad, pues los sanantoninos estaban muy atentos a cada una de las informaciones que se produjeron, todas de manera muy rápida durante la ceremonia ocurrida en el hospital ahí donde estaba la Presidenta Michelle Bachelet. Bueno, nuestro colega Miguel Cartagena le tomó el pulso a la zona antonina respecto de los anuncios. Hola, muy buenas tardes. Y con el anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet sobre la construcción del megapuerto acá en San Antonio, salimos a la calle a preguntar a la gente, a los sanantoninos, ¿qué es lo que opinan sobre este gran anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet? Me parece súper bien porque yo creo que San Antonio es una ciudad que está en este minuto concurrida por mucha gente de Santiago y eso haría que se convirtiera en un... o sea, lo ideal es que además haya inversión. Sí, excelente. Ojalá sea también un crecimiento para San Antonio. Excelente para la provincia y especial para San Antonio. Encuentro muy bueno. Me parece todo bien en referente a lo que se ha producido para San Antonio, para que tire para arriba San Antonio, no tanto como Valparaíso, sino que San Antonio. Bueno, maravilloso para la ciudad. ¿Lo celebró? No lo celebré porque hay que ver la obra realizada. Yo creo que un megapuerto puede ser una gran noticia para San Antonio en la medida que va a dar trabajo, puede implicar el crecimiento, si es que efectivamente es así. Esas fueron las reacciones de la gente sobre el anuncio de la presidenta Michelle Bachelet de la creación de este megapuerto que estará en la ciudad de San Antonio. También les preguntamos a la gente, ¿qué opina sobre la puesta en marcha de este hospital tan anhelado que se encontrará en la ciudad de San Antonio? Si hay un nuevo hospital, en lo ideal, hace mucha falta. Un buen anuncio, pero gracias a verdad, porque ya han pasado otras veces donde se ha dicho lo mismo y no pasaba al lado. Mucho mejor, mucho mejor. Hacía falta hace muchos años que el San Antonio estaba esperando esto y muy bueno. Es un anuncio bastante bueno, una situación bastante anhelada por San Antonio y que se ha venido peloteándose bastante tiempo. Ojalá que no sea solo la primera piedra e implique realmente la construcción de un hospital que es algo que nos beneficia a todos los que somos de acá. Expectación, dudas, pero más que nada optimismo es la primera reacción que nos da la gente sobre esta puesta en marcha de la construcción del megapuerto en San Antonio. Seguimos adelante en Estudios.